Según la información de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Lucio Ayala Flores lideraba la estructura y distribuía drogas como marihuana, crack y cocaína en la zona norte del país, así como en el departamento de San Salvador. La policía también capturó a otros seis supuestos implicados en los delitos de tráfico de droga y de trata de personas, miembros del mismo grupo liderado por el alcalde. El subcomisionado de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Eber Manzano, indicó que dos divisiones policiales actuaron en el caso, la antinarcóticos y la transnacional, debido a los delitos por los que se procesará el alcalde Flores y a los miembros del grupo que lideraba. Asimismo, entre los detenidos se encuentra el líder de la estructura, Lucio Edwin Ayala Flores, alias Patrón Otoro, quien se desempeñaba como alcalde del municipio de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, el cual ya tiene antecedentes registrados por nuestra corporación policial. ¿Por qué delito? Los delitos de lesiones culposas, tráfico de personas en el año 2007, amenazas en el 2008. El presidente del partido Arena, Mauricio Interiano, indicó que fueron los afiliados los que decidieron en las internas que Ayala debía participar en las elecciones y agregó que hay que dejar que las autoridades de la Policía Nacional Civil salvadoreña y la Fiscalía General del país hagan su trabajo en torno a la captura del alcalde de San Antonio de la Cruz.